con dolos aña y mala intención dañan físicamente el batimóvil dejando un gran hueco en la parte lateral en esta vida el que escupe para arriba siempre le cae lamentablemente pues esto se compone para el carro pero el que lo hizo su vida nunca se le va a componer Dios te bendiga hermano o hermana próximamente vamos a dar contigo porque se te olvidó que hay circuito cerrado entonces quieren dañarlo pero que crees me dieron ganas de hacer una remodelación completa así que por este pequeño patadón o quien sabe que le habrán hecho voy a darle una manita de gata a esta bestia a este maquinonón vano en chepaneco venga bendiciones